Contento, con ganas de que ahorita podamos hacer las cosas bien y salgamos de acá de la ciudad de Cartagena con un buen resultado Bueno Mateo, háblanos un poquito, estamos tocando el tema de la parte interna, del deportista, del jugador Cuéntanos un poco de su historia, como nace esta carrera usted futbolista Bueno yo soy de Medellín y pues allá tuve mis inicios en clubes de la región, pues regionales Jugando en la Liga de Antioquia y ahí tengo un paso por Águilas Doradas, ahí no tengo la oportunidad de debutar Luego llego al club del propio Alexis García, donde tengo la posibilidad de ir a España una segunda vez Allí no tengo muchas opciones de jugar, entonces decido volver a Colombia y León es mala oportunidad Y bueno ahí ya la gente me empieza a conocer un poco más, tuve el ascenso con el equipo Y ya luego de estar un semestre en la A, tuve la posibilidad de ir al Cúcuta y pues la tomé y aquí estamos Mateo, con su juventud, pero ha tenido un recorrido interesante, ¿no? Y buenos técnicos también, ¿qué técnico recuerda? No, pues el profe Juan Carlos Álvarez, al quien le soy muy agradecido porque fue el que me dio la posibilidad Y la oportunidad de debutar en el fútbol profesional colombiano Y nada, y el profe Lucas Pusineri no he tenido pues muchos técnicos Porque cuando estuve en Leones el profe pues hizo todo el proceso, estuvo varios años ahí Entonces solo trabajé con él y ahora con el profe Lucas que también es una gran persona y un gran entrenador Uno tiene que ser agradecido, yo estoy mirando un reportaje de los colegas de Wynn Y decía Freddy Rincón, yo mi carrera se la debo al profesor José Luis Pinto Y obviamente usted también es un hombre agradecido, ¿no? Sí, sí, soy un hombre agradecido, tuve pues en mi formación varios técnicos Como el profe Alejandro Restrepo, como el profe Oscar Pérez El mismo Alexis García y el profe Juan Carlos Giraldo Varios que son oriundos de allá de la ciudad de Medellín y que me aportaron mucho para mi formación Con Lucas Pusineri, ¿cómo se ha sentido como técnico? ¿Qué ha aprendido de él? ¿Y qué mensaje le da el técnico a usted cada vez que va a la cancha? No, es un gran entrenador, como todo argentino Una persona que le gusta ir para adelante, que le gusta meter, correr Pero que le da mucha confianza al jugador y eso es muy importante Porque lo hace sentir a uno bien y hacer las cosas bien dentro del terreno de juego Algo fundamental, Mateo, la familia, el apoyo ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo es su sistema familiar? No, mi familia siempre me apoya Mi familia pues es muy futbolera Todos mis tíos jugaron futbol profesional Entonces ¿Carlo Mario Ollos? Sí Son personas que son arraigadas al futbol Entonces en ese aspecto siempre tuve el apoyo de ellos y siempre están ahí conmigo Tuve la oportunidad de observar a Carlos Mario Ollos cuando fue jugador y cuando estuve en el Cúcuta Deportivo Que tuvimos una linda experiencia, allí apoyamos a su tío bastante Sí, sí, la gente habla muy bien de él porque es una gran persona que en el fútbol también aportó mucho Tanto en el América, en el Cali, en Junior, aquí en Cúcuta cuando tuve la oportunidad Y nada, pues seguir los pasos y he tomado algunos consejos que él me ha dado también ¿Es un buen ambiente lo que se vive en el Cúcuta en esos cuadrangulares? Sí, sí, el grupo está muy unido, trabajando y con humildad que es lo que nos ha traído hasta acá Esperemos que sigamos haciendo las cosas bien ¿El técnico le ha tirado toda la confianza y la responsabilidad de Mateo a usted? Sí, sí, pero no creo que solo a mí, creo que a todo el grupo Ha confiado en él, en la persona que entra, que sale, la que juega, la que de pronto no tiene tanta oportunidad de jugar Cuando entra al terreno de juego lo hace bien, entonces creo que la confianza está depositada en todo el grupo ¡Gracias!